Si hay algo especial en la maternidad, es la lactancia. Especial por todos los sentimientos que despierta en la mamá. Especial para el bebé, por todo lo que significa en su vida. Especial. Especial. Especial que vamos a tener en Paso a Paso con la conferencia del pediatra español Carlos González que nos habla de amar, criar y amamantar. Este especial lo tendremos en nuestra pantalla el próximo sábado 8 de octubre a partir de las 5 de la tarde. Este evento organizado por Universo de Familias con el apoyo de la Liga de la Leche Colombia porque en Telemedellín, aquí te ves.